Mira, y el asesor. Y el asesor lunes. Sí, y el asesor. Uy, ¿todos vamos a poder tomar así? Nada, ahora como están los muchachos, tengo que trabajar de parado. Sí, sí, sí. Muy bien, gracias Evelina. Gracias, nos vemos. Vamos a ver qué dice el asesor. Estimado Bizardi, dice el asesor. Espero que haya pasado un lindo fin de semana. Mire, por aquí hay algunas novedades del PJ, me dice el asesor. Que me han llevado a investigar un poquitito. A ver, ¿qué dice el asesor? Novedades del PJ, muchachos del PJ. A ver. Mire, no sé si formará parte de las actuaciones, dice el asesor. Mire, no sé si formará parte de las actuaciones propias del peronismo para justificar su inagotable manía de navegar de una costa a la otra, pero hay un movimiento hacia el ziolismo. Ah, la pelotita. Algunos dirigentes ya lo han hecho sin ocultarse. Como el amigo suyo de Calamuchita. Parece que Carlitos ya está cruzando. Migotón y cumpleaños. Y el otro amigo suyo del este parece que está buscando contactos. En fin, esto, si no es una puesta en escena, enojará al gallego. Algún ruido habrá esta semana. Ah, la, la. ¡Epa! Parece ser que algunos ya se están queriendo cruzar. Sí, sí, por supuesto. Sí, pero mirá la definición del asesor. Parece, mire, este... Si no forma parte de las actuaciones del peronismo para justificar su inagotable manía de navegar de una costa a la otra. Muy bien. Señor Guisardi, ¿sabe lo que dejó la visita de Scioli a Córdoba, visita de Daniel Scioli, que fue el día viernes? No, no sé, a ver, dígame. Primero, una buena imagen de Scioli. Y segundo, una bronca muy grande con todo el entorno de Scioli por la prepotencia, la mala onda y el estilo aporteñado exacerbado. Los muchachos que trabajaron en el Sheraton, todos, absolutamente todos, insultaron en cuatro colores a la comitiva. A la pelotita. Bueno, Daniel va a tener que mirar alrededor, parece ser que él trae buena imagen y alrededor los muchachos un poco prepotentes. Bueno. Estimado Guisardi, en el mismo hotel donde estuvo Scioli hubo una reunión que me llamó mucho la atención, porque esta reunión se había mantenido la semana anterior con otro sector. Olga se reunió con Scioli y parece que cerraron. Olga, ¿ha cerrado con Scioli, Olga? Ahí está atrás. Ah, yo no lo sabía, porque la semana pasada, claro, no, primero estaba con Massa, después dice que había hablado con Macri, y ahora ya arregló con Scioli. Bueno, está escuchando oferta, la carta. Muy bien, está ahí. Parece ser que una reunión hubo en... Si no, si no me está mintiendo el asesor, ¿no? Bueno, una de esas, pero parece ser que hubo una reunión en el Sheraton. Un chisme de peluquería, Guisardi. Dejo descansar a los políticos y me meto en el mundo artístico, para que vea que estoy en todos lados. ¿Qué pasó con el jopo de Luciano Pereira? ¡Epa! Gran enojo del cantante en su primera presentación con la peluquera, porque no le gustó el jopo. ¿Sabe cómo terminó todo esto? La echaron a la peluquera. ¡No! Y para la segunda función ya había otra. Dice el asesor, Lucianito, ¡Qué pacho! Dice el asesor, ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! Ya, a ver, ¿por qué entienden el jopo? ¿Cómo era el jopo? Ah, ¿y ese no le gustó? Se ve que no le gustó el jopo, y le dieron el raje a la peluquera. Ese tenía mucha frente, frente para la victoria, tenía mucha frente ahí. Bueno, muy bien, el asesor, chisme de peluquería. ¿Qué pasó, Lucianito? ¡Por favor! Pensábamos que estábamos en otra instancia de la vida artística, pero volvemos como los muchachos de Scioli. Dice que el asesor que se enojó, se enojaron los muchachos que trabajaron en el Sheraton por la... ...el entorno. Bueno, muy bien, vamos a ver. La frase de la mañana. La primera vez que me engañes será culpa tuya. La segunda vez la culpa será mía. La segunda vez la culpa será mía.